Verás, este negocio está lleno hasta los topes de cabrones poco realistas. Hijos de puta que creían que sus culos iban a envejecer como el vino. El orgullo solo hace daño. No te ayuda jamás. Lucha contra esa mierda. Voy con Andrés, buscando los cheles. Oso Grilly, oliendo las mieles. Desde que se fue despedirme no me duele. Quien se conforma es porque quiere. Una cosa es esclavitud, otra currar. Dile a tu jefe que te deje de flotar. Si ven mis dotes, fijo me va a contratar. Pero John Lennon no es como Ringo Starr. Podría tirar mis patrones en tonterías. Esa puta mierda de todo menos real. No me hace falta hablar mal de ninguna tía. Y mucho menos para ser mucho más social. Te deseo muchísima suerte si me traicionas. Diferentes bazas, mismo diploma. Estoy con Cantero y Johnny por mi zona. No entendemos de razas y de clases de personas. Te comiste las espinas y no viste la corona. Metal mellado, sueno más que heavy. Aprovechando y desechando horas. Los ojos claros y con demonios como Thomas Elby. No me alteras, espero que no te importe. Reestructuro barras como deporte. Perdí la brújula, eh, pero no el norte. Y vivo como un Ronin, siempre voy al corte. Sin nombre con talante pa' partirlo. Hombres elegantes en el vicio. Un jarama mejor que en ningún sitio. Una mente brillante a la vez un desperdicio. Y si algún día mi muerte hago mención. Quiero que sea como Diego de León. Mis chavales encúmbreses y yo gritando. No tembléis disparar al corazón. Asumido, nacido para ser infeliz. De tanto material rompí el soporte. Moviéndome sin localización por Madrid. Con Gorilla Javi Tempo de sur a norte. Mi compromiso, mi garantía y mi sello. Estoy en mostole central o en hospital. Me encanta agarrarte del cuello. Y a las tantas darte como un animal. Formo alborotos y cambio la frecuencia. Estoy algo roto, encuentro diferencias. Lo lógico esta noche son circunferencias. Vómitos y muchas señales de advertencia. Pero nada nos advierte, vamos doblados. Me da fuerte en la ceja cuando pinta feo. Esperan mi muerte y yo dopado. La suerte algunos la ven en el saco de boxeo. Cada uno elige su soga, así que cállate Judas. Alejado, solo metido en mi rollo. La receta tiene una fórmula cruda. Picado con el autotune, como Peter con el pollo. Toca lo mío y en tu cara más cortes que un tangra. Siempre en catarsis un guerrero siempre aguanta. Viviendo en la tormenta, pa' disfrutar la calma. Digo las frases que te disgustan. Pero así las realidades se autoajustan. Tengo el lío del que sabe que lo buscan. Y el pico de oro, puta, soy Saul Goodman.